Con el inicio del mes de agosto, un año más, da comienzo la novena en honor a Santa Clara de Asís en el convento de las Hermanas Clarisas. En la tarde de ayer tuvo lugar la procesión de la devota imagen que se realizó desde dicho convento hasta la iglesia de Santa María la Chica. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!